La soja venía un poquito más retrasado, es temprano todavía, pero ya llevamos un avance de un 15% de la zona de firmar y ahí tenemos que hacer una división, lo que es lote de buena aptitud, donde han recibido mejor algún chaparrón extra en un momento oportuno, que fueron muy erráticas, pero bueno, donde se dieron esas condiciones, estamos observando buenos rendimientos de soja de primera, que pueden variar de 40 a 45 quintales. Después tenemos zonas donde la sequía pegó mucho más fuerte, o en lotes con menor aptitud, ahí la verdad que la sequía se nota, pegó muy fuerte y los rendimientos son bastante bajos, en el orden de 15, 18 quintales y con una calidad bastante mala. ¿Cómo podríamos dividir esas zonas? Digamos, la zona buena, la que salió con un rendimiento superior a lo esperado. Podríamos hablar que de firmar hacia el norte, una zona que a lo mejor no llega hasta Cañada, tampoco llega hasta Villada, una zona muy chica, pero que recibieron algunas lluvias en enero muy oportunas en el momento crítico y ahora lo están expresando en lo que están rindiendo, son lotes que están, como usted decía antes, con un buen rendimiento, entre 40 a 45 y hasta ahí picos que se han escuchado de 50 quintales. ¿Y la zona más afectada? La zona más afectada corresponde a la zona de Melincué, para hablarte regionalmente, en las Lomas donde no hay influencia de Napa y no se produjeron ningún tipo de lluvia de diciembre y la soja, la verdad que se ha quemado, se arrebató mucho y están rindiendo muy bajo, 15, 18, 20 quintales y en esos mismos lugares la soja de segunda prácticamente se quemó, no pasó la altura de la paja del trigo y nos rinde esperado para la zona de segunda, en esas zonas son muy bajos. Bueno, con respecto al avance de cosecha de maíz, en general en la zona nuestra ya avanzó un 60% aproximadamente, con rendimiento superior a lo que se esperaba, porque tuvimos lotes que han variado desde 80 hasta 110 quintales y a lo mejor lo esperado era algo menos, pero en general podemos decir que en promedio puede ser de 95 quintales si tenemos que ponerlo. ¿Qué pasa con el maíz de segunda? En general todo lo de segunda, tanto soja como maíz, es lo más castigado, el cultivo más castigado, ¿no es cierto? La soja de segunda tuvieron un desarrollo menor, muy influenciado por la falta de agua, lo sirvió mucho el cultivo y ni hablar de los maíces de segunda que lo agarró en plena floración y llenado de ano con una sequía muy fuerte y donde prácticamente no alcanzaron a ser granos, salvo lotes puntuales, el rendimiento esperable de esos cultivos es muy bajo. Tenemos datos de zona donde directamente se hicieron rollos de soja de segunda y el maíz no hizo ni siquiera, no hizo gran, nada.